Es una propuesta para docentes de nuestra universidad que quieran tener su primera experiencia en la implementación y en el uso de aulas virtuales para sus propuestas educativas. El curso está destinado a docentes de distintas facultades, es transversal a todas las carreras y el objetivo que tienen es eso, que ellos puedan conocer propuestas metodológicas y también conocer las distintas herramientas que ofrece un aula virtual, particularmente del entorno virtual de nuestra universidad, que se denomina Belia, que conozcan las distintas herramientas y poder emplearlas, interactuar con las herramientas, conocer las potencialidades, las ventajas que ofrece aplicar esa herramienta a lo largo de un trayecto formativo. ¿Cuál va a ser la modalidad de este curso y cuándo va a iniciar? Bien, inicia el jueves 22, el jueves de la semana próxima, hay tiempo hasta esa fecha para que los distintos interesados se puedan inscribir y el curso es modalidad 100% virtual. Va a haber algunos encuentros sincrónicos, está pensado que dure más o menos unas 6 semanas, 6 o 7 semanas del curso, entre esas semanas tenemos algunos encuentros sincrónicos previstos y organizados, pero la propuesta es 100% virtual, apoyado justamente en un aula virtual de Belia. Gracias. 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 Gracias.